Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida Viendo como Shaggy y Velma son las últimas víctimas del rediseño Woke En el nuevo proyecto de la franquicia de Scooby-Doo Y en el caso de Velma, el ejemplo número 50.000 de Hollywood Sustituyendo personajes pelirrojos por personas negras ¿Cuántos pelirrojos piensas llevarte por delante hasta estar satisfecho, Hollywood? ¿Cuándo será bastante para saciar tu sed de pelirrojos? Y es que este asunto enlaza perfectamente con el tema que vamos a hablar hoy Porque precisamente esta semana la cosa va sobre personas racializadas, razas y racismos Y es que vamos a hablar del lío que se ha montado con Kandan Sowens, Kanye West y Black Lives Matter Que ha llegado a adquirir proporciones monumentales Así que vamos allá, que hoy hay mucho de qué hablar ¡Adelante con la intro! Lo primero así de entrada que os digo es que me parece increíble que Black Lives Matter siga existiendo Pero si ya teníamos elfos negros, una sirenita negra Y ahora vamos a tener una Velma y Usagi afroamericanos también Y se supone que estas son las cosas que arreglan el mundo O al menos eso es lo que repiten machaconamente los progres de Hollywood cada dos por tres El caso es que todo esto empezó con lo que nos cuenta esta nota del Daily Wire del 4 de octubre Provocadores de París Kanye West y Kandan Sowens lucen camisetas de White Lives Matter en el desfile de modas Estoy basado ¡Madre mía! Póngame 10 de esas en blanco y otras 10 en negro Solo con saber que han reescrito un lema woke para utilizarlo en contra de los woke Solo con eso a mí ya me tienen de su parte Pero vamos a ver exactamente lo que está pasando Kanye West y Kandan Sowens de The Daily Wire adoptaron poses provocativas en un desfile de modas en París el lunes Vistiendo camisetas con la inscripción White Lives Matter que estampada en la espalda La frase, un giro en Black Lives Matter, provocó la indignación esperada en las redes sociales Pero West y Owen serán todos sonrisas en el espectáculo ¡Madre mía! Los progres de las redes sociales señalándoles y gritándoles indignadísimos Y ellos todos tranquilos y sonrientes Al final, uno de los memes más míticos de la batalla cultural vuelve a hacerse realidad Pero ojo lo que hicieron Kanye West y Kandan Sowens Que para quien no lo sepa, esta última es una comunicadora conservadora Va muchísimo más allá de llevar estas sudaderas El propio Kanye West, al día siguiente del evento, tildó el movimiento Black Lives Matter de estafa Y declaró que este estaba acabado Esto lo hizo a través de un sencillo mensaje en su cuenta de Instagram Y ha sido algo que ha hecho especialmente soltar espuma por la boca a los Social Justice Warriors en las redes sociales Pero analicémoslo objetivamente Una estafa se produce cuando te convencen de que entregues tu dinero para un bien o servicio concreto Pero que luego es empleado en otra cosa totalmente diferente Cosa que va en único beneficio de la persona a la que se le está dando ese dinero Con esta definición en mente, si tenemos en cuenta algunas noticias sobre BLM que salieron hace algún tiempo Veremos que Kanye West es tan lo cierto Y los progres podrán ladrar en contra de esto todo lo que quieran Pero eso no cambia la pura lógica Y tan convencido de esto está que ante las críticas no da un paso atrás Como han hecho otros que en algún momento se han atrevido a abrir la boca por estas cosas Días después, siguió defendiendo el lema que lució Y apoyó públicamente a Kandan Sowens por lucirlo con él Agradeciéndole el ser la única dispuesta a respaldarlo así públicamente Esto demuestra la importancia de estos gestos alzando la voz Pues como podemos ver, a los dispuestos a hacerlo No les es fácil encontrar gente dispuesta a acompañarlos El motivo por el que Kanye West y Kandan Sowens formaron tan buen equipo en esta proclama Lo encontramos en este artículo Al parecer, en el pasado, la comentarista apoyó públicamente al rapero Cuando estaba luchando por ver a sus hijas y las Kardashian se lo impedían Algo que el propio Kanye West ha recordado preguntándose públicamente ¿Dónde estaban todos los que me criticaban cuando no me dejaban ver a mis hijos? Y es que a los Social Justice Warriors no les importa la justicia Les importa hacer su propaganda ideológica Mientras no te metas en su camino les dará igual las injusticias que te pasen Si no tienen nada que ver con lo suyo Aunque seas una persona negra Pero como lo hagas, prepárate para sufrir todo su señalamiento sin contemplaciones de ningún tipo Pero, aunque dicho señalamiento público hacia Kanye West fue bestial Y creedme que lo fue Él hizo todo lo contrario a retroceder Llevó su mensaje a más Tal y como muestran las declaraciones recogidas en este nuevo artículo del Daily Wire sobre esta misma polémica El rapero de 45 años compartió un mensaje en Instagram defendiendo su última polémica En pocas palabras, escribió en el pie de foto Aquí está mi última respuesta cuando la gente me pregunta por qué hice una camiseta que dice que las vidas de los blancos importan Porque así es Llegados a este punto, ha habido una catarata de voces calificando las palabras y el lema de Kanye West como racista y supremacista blanco Ante lo cual vamos a hacer un sencillo ejercicio de lógica Si llevar una sudadera en la que pone Las vidas blancas importan Es supremacismo blanco Llevar una en la que ponga Las vidas negras importan Es Y es que Por todas partes ha salido gente afirmando rotundamente Que el lema exhibido por Kanye Era ofensivo Racista, supremacista O incluso violento Pero es que esa es la misma gente que calla como piedras Cuando quienes hacen cosas realmente violentas y peligrosas Como agredir a quienes disienten de su discurso Son los suyos Si los implicados en el vídeo hubiesen tenido los colores invertidos Se habría armado una Que dejaría las batallas del señor de los anillos como una pelea de barrio Por eso el mensaje de Kanye West es tan importante y está tan cargado de razón Porque mientras a unos se les defiende incluso De lemas estampados en camisetas Otros no pueden hacer nada Incluso contra la violencia física de esta misma gente Vamos, que la doble moral de los que se ponen de parte de BLM Es más grande que la jodida muralla china Y a lo mejor algunos diréis Vale, se les está criticando mucho Pero tampoco es que haya habido consecuencias mayores No es para tanto Bueno, vamos a seguir viendo las noticias Adidas indica que podría dejar a Kanye después de la camiseta White Lives Matter Kanye R. Day Adidas violó y robó mis diseños Ya lo veis Posicionaros con según qué cosas Puede costaros el patrocinio de grandes marcas Que todavía creen que el público woke es al que vale la pena contentar Aunque llevemos años viendo Que cada empresa que se centra en ellos termina en dirección al precipicio Y aunque muchos han tildado lo de Kanye De discurso de odio Me gustaría saber dónde está el odio En decir que las vidas de una determinada gente importan Eso, mientras que otros famosos han llevado camisetas Con mensajes mucho más rotundos y agresivos Y no ha pasado nada Porque claro Y van en la dirección correcta Y para Candace Owens Las consecuencias también han ido mucho más allá De las críticas en redes sociales Vedlo por vosotros mismos Filming This is crazy So Ready 1, 2, 3 Fuck the food on the 4, 5, 6 Fuck the food on the Fuck the food on the ¿Sabes que hay algo muy roto en la cabeza de los progres Cuando acusan a una mujer negra de ser supremacista blanca? Ya veis Las vidas negras importan Salvo cuando disienten de su pensamiento político Si es así Vía libre para soltarles todo el odio Y esto no va solo por Candace Owens Sino también por los policías que la protegían Que eran en su mayoría negros Como diría la propia Owens en una entrevista Es que fijaos bien en la escena Un grupo de progres blancos Atosigando e insultando por la calle A un grupo de personas negras Llamándoles supremacistas blancos Lo dije antes y lo vuelvo a decir El wokeismo te rompe la mente Kanye West también tuvo la oportunidad de hablar En este caso siendo entrevistado por Tackle Carlson Donde se volvió a reafirmar en lo dicho antes Lo dije porque así es Si es que a veces la hermosura está en la sencillez Otra cosa que hizo fue explicar Por qué sintió la necesidad De expresarse de esta forma sobre estas cosas Muy atentos I think I started to really feel this need to express myself On another level When Trump was running for office And I liked him And every single person in Hollywood From my ex-wife to my mother-in-law To my manager at that time To, you know, my so-called friends Slash handlers around me Told me, like, if I said that I like Trump That my career would be over That my life would be over They said stuff like people get killed for wearing a hat like that They threatened my life They put my life They basically said that I would be killed For wearing a hat Ojo al asunto Básicamente, todo su entorno de Hollywood Diciéndole que si se empeñaba en mantener sus ideas políticas Sería mejor que se callase Que de lo contrario Su carrera estaría terminada Y hasta podrían matarle Es decir En vez de apoyarle ante estos peligros Y defender su libertad de expresión Y la pluralidad de ideas Su entorno cercano Prefirió apostar por insultar Y censurarle Pero luego los censores y los totalitarios Somos los demás Ellos nunca jamás de los jamases Eso sí Para que veáis el caso que le hace a los intentos de censura West aprovechó la entrevista Para promocionar el documental de Owens Sobre los disturbios de BLM Documental que aprovecho para hacerle publicidad Diciéndoos que su estreno es el 12 de octubre Y que indagará en los disturbios callejeros por George Floyd Este episodio que han vivido Kanye West y Candance Owens Es el perfecto ejemplo de cómo está la situación política actual La izquierda puede quemar calles Señalar en grupo Intentar censurar lo que no les gusta Pero sus adversarios no pueden ni exhibir un lema que les lleve la contraria La reacción de los pro BLM ante esto Demuestra cómo funciona el movimiento Ellos solo quieren que te arrodilles y que te calles No quieren oír tus ideas No quieren oír ni siquiera tus sugerencias No quieren participación Tienen obediencia y sumisión Y lo siento Pero si me vais a intentar convencer de que vivo oprimida Y que me pase a vuestro bando para esto No me estáis liberando Solo me estáis cambiando la correa Por suerte Cada vez hay más gente dándose cuenta De que este movimiento no tiene nada que ver con la libertad La paz o el debate BLM Si quieres acabar con el totalitarismo y el racismo Lo tenéis más fácil que nunca Solo tenéis que declarar el fin de vuestro movimiento Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas No olvides seguirme en mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar Un besito, chao 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 Un besito, chao